Pregúntale a la abogada con Jessica Domínguez y participa en el Senado, lo invito a que vea los videos que ya tenemos aquí en su página de internet para obtener más información, pero en esta ocasión voy a contestar la pregunta de dos personas que aunque se trata de un trámite diferente, tienen casi la misma pregunta que tiene que ver con la reforma migratoria. La primera pregunta nos llega de el señor Julián, él nos escribe en Twitter y nos dice ¿Es mejor solicitar el perdón I-601A ahora o esperar que pase una reforma migratoria? La próxima pregunta es de Aurelia, ella nos escribe en Facebook y dice mi abogado me explicó que puedo solicitar la visa U. Mi pregunta es si sería mejor solicitar la visa U o esperar que pase una reforma migratoria. Me gustaría hacer tres aclaraciones acerca de estas dos preguntas y tres consejos muy importantes para todos nosotros que tenemos preguntas acerca de algún trámite pendiente o algún trámite que podemos registrar y no sabemos si aplicar para ese beneficio bajo las leyes de migración o si mejor esperamos para una reforma migratoria. Primer consejo es que todavía no se apresuren, tengan paciencia porque todavía no existe una ley para legalizar a más de 11 millones de personas. Sin embargo si estas propuestas se llegaran a convertir en una ley que ofrece un camino de legalización para muchísimas personas, esta ley solamente daría un camino temporal para poder llegar a una residencia permanente. Estamos hablando de más o menos una década de espera donde solamente existiría una protección temporal antes de que la persona pueda aplicar para una residencia permanente. Entonces sabiendo esto, ¿cuál es el segundo consejo que tengo para ustedes? El segundo consejo que tengo para ustedes es que siempre se eduquen acerca del trámite que están considerando. Por ejemplo, la primera pregunta que tiene que ver con un perdón I-601A. Como ustedes saben, estos perdones se pueden registrar aquí dentro del país y solamente son para pedir perdón por el castigo de los 10 años. Cuando les aprueben su perdón, aquellas personas que califiquen van a poder salir a su país de origen por un tiempo muy corto para ya recibir la residencia permanente. En el caso de la señora que nos habla de la visa U, cuando la visa U es aprobada les dan un permiso de trabajo por 4 años y después de 3 años ya pueden aplicar para su residencia permanente también. Entonces deben considerar el beneficio temporal que daría una reforma migratoria o un beneficio permanente que le podría ofrecer un diferente trámite. El tercer consejo es que analicen los pasos legislativos que se están tomando acerca de la posible reforma migratoria. En este momento no tenemos una ley de reforma migratoria todavía, así que aprecio mucho sus preguntas, pero ese es mi consejo para cada uno de ustedes que se encuentra en esta situación. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes por las preguntas que nos mandan a diario y por la confianza que depositan en mi equipo y yo y los invito a que se suscriban a su canal de Jessica Dominguez TV, nuestro canal de YouTube, donde siempre los vamos a mantener informados acerca de lo último que está pasando en inmigración. Gracias, aquí los espero la próxima semana. Hola, ¿cómo están todos? No se me vayan porque yo necesito que me hagan un favor. Por favor, miren cualquier de estos videos que están aquí abajito de nosotros para que agarren más información acerca de las leyes de inmigración.